A ver, entonces, ¿cómo llamamos el vídeo? ¿Y cómo... cómo habías pensado llamarlo? Pues a ver, es un... ¿Quién es quién? Píntame... Y un footdraft. Bueno, entonces... ¿Quién es quién? Píntame footdraft challenge. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Yo soy Gandea Diez y aquí estamos en un nuevo vídeo. Estamos en un ¿Quién es quién? Píntame footdraft challenge. Y como notaréis, o no lo notáis, tengo la voz un poco en la mierda porque estoy... jodido de hace unos días. Pero no voy a pintar yo, sino aquí entra, pues... O un gordo, o un muhombre, una chica sexy, o una chica con rabo, que es lo que he puesto una votación en Twitter y parece que ha salido una chica con rabo. Así que... no sé. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Chica sexy? ¿Chica con rabo? ¿Qué eres? A ver, ¿Chica con rabo te aseguro que no? Bueno, entonces... ¿Mujombre? Vale, no sé. Ya lo podéis decir por los comentarios lo que pensáis que es esta mano, no sé, porque va a ser la mano del canal. O sea, de momento, la mano del canal. ¿Quién es quién? La mano me va a decir posición y nacionalidad y tengo que adivinar qué jugador... ¿De qué jugador se trata? ¿Quién está la mano esa de ahí? ¿De qué jugador se trata? Si no lo adivino, me pinta. Sacará una notita de aquí, que es el producto, y otra notita de aquí, que es la parte del cuerpo. Así que yo creo que ya me enrolla bastante. Y empezamos ya, ¿o qué? ¿Va? Que te enrollas mucho, tío. O sea, venga, va. Eh... Formación. Esa mismo. Sencillita. Ahora le doy... Yo ahora me giro, o sea, no voy a ver el jugador. ¿Lo manejas tú? Vale. Vale, cuando quieras. Aquí tengo otra cámara, ¿eh, chavales? Es que esto es muy pro, joder. Vale. Mayor media. Mayor media, sí, exacto. Eh, esto es muy fácil. Es muy fácil, joder. Nacionalidad portugués. Portugués. Y... Es extremo izquierdo. A ver, espera que me lo piense. Cristiano Ronaldo, joder. Sí, joder. A ver, vamos a verlo. Cristiano Ronaldo. Ok, pues dale. Ahora, te vas, X, a otra posición y le das a la maldita X. Vamos a la vez. Aca y allá. Venga. A ver. ¿Mayor media o el que me dé la gana? Bueno. Si quieres, el que te dé la gana. Hacemos uno de mayor media y otro de que te dé la gana. Venga, a ver. Elegimos... Por favor. No quiero pintar este rostro. Este mismo. Vale. Inglaterra. Uf. Y... Delante de los centros, que lo has visto. Vale, o sea... Venga. Es Sturridge. Sí, tío. Vámonos. No me pinta este rostro. Vale, a ver. Es de Armenia. Sí, ¿cuál es? Y es extremo derecho. Este va por ti, Moncho. Mkhitaryan. Joder, pero ¿por qué? Sí, joder. Sí, joder. No llevo ninguno. Buah. Y son 11 jugadores. Son solo los del equipo titular. Si queréis más, ya sabéis. Hay que levantar el botón de like. Venga, va. Sigue. Vamos allá. Uf. Ya ha pasado. O sea, estos eran los fáciles. Ahora vamos a ver. A ver. Mayor media. Vamos a ver. Eh... Alemania. Y... O sea, que no hay. MC. Buah. Me la voy a jugar... Con Thiago. Pero a ver, Gandiate. ¿No ves que Thiago es español? Trozo de mierda. No. No, tío. Cross. A la tía. No. Claro. Era mayor media. Soy tonto. Toca pintarme la cara. No. Bueno, pues... Venga. Saca. Están un poco pegados los papeles. Por eso. A ver. Y enséñalo a la cámara. A ver. No se verá mucho. Sombras. Sombras. Vale. Ok. Son. Sombras. Con sombras. Lo digo yo. Que lo pone ahí. Sombras. Y... Vale. Estos son sombras. El producto. Y ahora... Con... ¿Con qué? A los labios. ¿Qué dices? Pero eso no va. O sea... Te digo que yo sé que va. Sombras a los labios. ¿En serio? Pon morritos enseguida. ¿Cómo se ponen morritos? Esto da asco, ¿no? O sea, tiene que dar asco, ¿no? Sí. Yo creo que das bastante miedo, ¿ya? Madre mía. Venga, va. Eh... Siguiente. No me puedo chupar los labios. Madre mía, que asco. O sea, joder. Venga. Venga, va. Eh... Mayor media. Sí. Me puse a los polvos. Madre mía. Es italiano. Italiani. In Italia. Y MC. Buah. Italiano. ¿Es el tamaño de media? Sí. No hay muchos. O sea, tiene que ser... Berratti. Sí. ¡Fuaca! Venga, va. Siguiente. Pues vale. No me metan prisa de repente. Venga. Vale. El que lo quiera. ¿Vale? Venga. Vale. Eh... De Inglaterra. Y MC. Rooney. No. Gerrar. Eh, tío. ¿Qué haces ahí Gerrar? No, no. Bueno, venga, va. Pues puedes ir cogiendo lo que quieras. Vale, a ver, eh. Coge. Ya ha salido. Raya de ojos. Madre mía, eso me da miedo, eh. Raya de ojos. Voy sacando. Raya de ojos. ¡Qué man! ¡Let's go! Con cejas. ¿A las cejas? Sí. Se viene, se viene. Madre mía. Por favor. Venga. Pon esa carita. A ver, ¿qué te hago? ¿Unicejo o qué? Madre mía, me voy a vengar, algún día me vengaré. Uy, uy, uy. Si los subs quieren, me vengaré algún... Mira eso, tío. Hay que reventar este vídeo a likes, eh. Si queréis más cosas así. Madre mía, tío. ¿Eso qué es? ¿Tus cejas? Ay, joder, no. Joder, tío. ¡Qué lamentable, tío! ¡Qué mono! ¿Mayor, media o el hijo? Que quieras, por favor. Venga, un españolito. Español. Y lateral derecho. Mario Gaspar. No. Es coque. De Sevilla. Pues nada, me toca volver a pringar. Venga, va, coge producto, por favor. ¿Qué ha salido? Rimmel. Rimmel. Y la parte de la cara... Rostro, o sea... No, tío. Eh, que eso duele, ¿no? Que no duele. ¿Cómo pincha? ¿Pincha? Sí. Pues esto es el resultado. Un poco una porquería, pero bueno, es lo que ha tocado. O sea, los vasos lo han querido. Venga, va, continuamos. Suba, pete, suba, pete. Es argentino. Estoy menos de, o sea, estoy menos de. Estoy seguro. Y es defensa central. Es un ídolo mío. O sea, Otamendi. No. Rodríguez. Rodríguez, por favor. Muy mal, eh. Así no, eh. Así no. O sea, así no. No, hay que pingar, ya está. Venga, va. Tío, también me ha fallado otra vez. Me ha fallado. Me ha fallado. Venga. Pinta labios. Se viene lo gordo. Madre mía. Abre, abre, abre. Rojito putón. Rojito putón, lo ha dicho. En las ojeras. ¿Qué? Venga, va. ¿Tienes canal de YouTube para esto? ¿Esto qué cojones es, tío? Me he preparado para la guerra, joder. Apúntele bien. Guapo, no me estoy viendo yo. De momento. Vale, vale, va. Portugués y defensa central. Espérate. No. ¡Si no hay más! Si no... Carval, pero... O sea, tenían que tocar aquí los cojos, tío. O sea, los cojos. Vale, base de maquillaje. ¿Eso qué es? Eso no lo escucha yo en mi vida. Y los pómulos. No está mal. Bueno, por encima del rimel. Y eso, vale. Madre mía, qué cosa más rara se ponen estas mujeres. ¿Qué quita? Bueno, un poquito... Un poquito. ¿No? Un poquito. ¿Qué estoy haciendo con mi canal? Bueno, Brasil. Y lateral izquierdo. ¡Parselo, joder! ¿Pero qué mierda de laterales son esos, tío? ¿Cómo lo...? Me ha jugado. ¡Qué asco! Pero ¿por qué toca tanta seda? O sea, normal que no lo acierte. He pillado esto. Nata. Por si se acababan los papelitos que se han acabado. Para que se lo hunde en la mano y me pego una monfecada. Eso ya es la creme de la creme. Espero acertar el portero. Espero acertarlo. Me ha tocado eyeliner. Que ahora veré lo que es. Porque a lo mejor no saben lo que es. Eyeliner. Eso ya es nivel pro de maquillaje. En los párpados. Madre mía. Venga, voy sacando el eyeliner. Y de párpados. Pero tendrás que cerrar el ojo. Hijo de mi vida. Eso duele. No duele. Hace cosquillas, tío. Porque es una punta muy... ¡Ay! ¡No me asustes! Estoy llorando, va. ¡Ah! Cambia ya de mi ojo, joder. Vale, vale. ¡Gracias! ¡Hostia, qué duele! Me han pastrado todo. Estoy llorando, tío. Estoy llorando. Estás precioso. Gracias. Bueno, pues nada. Al último. Y puedes venirse a la bofetada. ¿Cómo me pide una bofetada? O sea... Venga, a ver. Eh... Buah, es que los porteros son muy fáciles. Venga. A ver. Que no diga lo que estoy pensando. Venga, dilo. Francés y el portero. Bueno, este me lo tengo que saber. Espérate, porque es que hay varias opciones. Aunque aún no... Cagas. Hay varias opciones. ¿Llorís? No. No, tío. No. No. Pero, ¿Llorís? Hostia, te va, te va, eh, te va. ¿Se viene? Se viene. No, tío. Que no se te caiga en el micro, eh. Por favor. Así bastante, ¿no? Ay, está espesito y todo. ¿Dónde me la das? ¿Así? Así mismo. Tiene los ojos. Sí, es que me lo creo que mejor. ¿Ya? ¿Cuándo quieres? Qué asco, tío. Esto es lamentable. Tija de puta, tío. Qué asco de vida. La mano del canal está en la mierda. Y nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que revintéis a likes. Que ha venido aquí la mano pringosa del canal. Madre mía. Qué asquerosidad es esta, tío. Pero bueno, espero que os haya gustado. Ahora mismo soy una apariencia. Apariencia un tanto lamentable. Pero bueno, ya sabéis. Suscribiros. Esto es algo nuevo en el canal. Espero que os haya gustado. Que dejéis un montón de likes. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos pides? A ver, piénsatelo. ¿Cuántos? Por lo menos 100, ¿no? Se merece este vídeo. Bueno, sería récord en el canal si llegamos a 100 likes. Pero yo creo que muchos likes podéis dejar. 100 no lo sé, pero muchos sí. Y suscribiros también, así que ya sabéis. Dejad en los comentarios cualquier cosa. Si es una chica sexy. Si es un mujo hombre. Si tiene rabo o lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. ¿Te parece normal que me hayas dejado así la primera... ¿Tienes color en la cara? La primera... ¿Tienes color? La primera vez que vienes a mi canal y me dejas así, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!